Miren, te lo voy a soltar ahí fuera. Yo lo que noto es que no para mucho el buche. Es una feminista de guía de los buenos. Sí. Yo te cuento el tipo de bienes de coga, recogido, espalda, y es igual que el toby que tú tienes allá. No, mira la cola y contigo de atrás. Eso es, desde que yo te lo he mandado a tu y de pequeño, que quedó al final. Mira el prieto ese cómo está. Es que lo que trae, lo que trae, lo que trae ese año, mira, mira, es hembrita. Oh, es ahorita. Mira, mira, es espectacular. Esa, esa hembrita. Sí. Sí.